y buenas a todos como están hoy estamos acá en un nuevo servidor para mycraft b1.16.201 ahora sí ya vamos vamos con las bromas vamos ahora sí de hecho esto dentro vídeo de otro vídeo bueno ya estamos acá en el servidor lo primero que les digo es que este servidor tiene una tienda tiene plots que no sé qué significa también tiene pvp tiene survival que es lo que más les gusta y saben survival y vamos a ver ahora lo primero como central es al survival vamos a dar a survival por acá está survival vamos 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 digo siempre vamos bueno como ven acá está survival survival la modalidad que más les gusta vamos survival survival vamos ahora sí vamos allá como ven ya estamos acá en survival como ven ahí está survival pueden sobrevivir acá pueden sobrevivir o también sobre morir entendieron bueno sí acá está survival entra este servidor es completamente con survival disponible 100% para el público puedes entrar darle darle like por gamer que siempre me dice que lo menciona en mis vídeos no sé para qué tanto quieres que lo menciona en mis vídeos en serio no sé para qué quiere creo que quiere fama bueno ahora sí como ven ya estamos en survival ahora me voy a despedir nos vemos en el siguiente video hasta el próximo compañero bye 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 y